¡Suscríbete al canal! Poco a poco vamos volviendo a la vida y los estudiantes de comunicación social de la UTB son testigos de este nuevo acontecer, acontecer que se expresa en los trabajos de la tercera muestra de documentales DOC-UTB, un proyecto que nació en el tiempo pandémico y que en un primer momento contó historias de familias, de la cotidianidad durante el confinamiento y que ahora se asoma y vuelve a las calles para narrar la cotidianidad del territorio, de las comunidades, de la ciudad, de nuestro entorno. Bienvenidos a esta muestra, disfrútenla, aquí está el esfuerzo de los estudiantes de comunicación, del profesor Freddy Fortis, que orienta las cátedras de producción audiovisual, de todo el equipo del LabCon y de toda una comunidad académica que valora el esfuerzo de narrar y contar historias. Disfruten DOC-UTB. Y llegamos a la tercera muestra documental DOC-UTB. En esta ocasión, los estudiantes trabajaron en equipo para realizar piezas documentales bajo la instrucción de crear un documental de tipo poético, una exploración de luces, sombras, colores, ritmos, para contar nuestra realidad, la representación creativa de la realidad. Vamos a ver trabajos realizados por estudiantes de producción de medios y producción audiovisual del programa de comunicación social. Espero lo disfruten. DOC-UTB. Nuestro documental poético, Querida Maestra, fue realizado por Paderita Borda, Jennifer Pineda y mi persona Claudia Elles. En este queríamos mostrar los sentimientos y las emociones que surgen dentro del ámbito académico estudiantil, donde a través de una secuencia de elementos narrativos y audiovisuales queríamos captar y transmitir la ardua y admirable labor que realizan los docentes, porque no solo nos acompañan académicamente, sino emocionalmente, pues a todos estos niños. Y eso es algo digno de admirar. Por eso queremos que el documental sea de al lado para todos ustedes. DOC-UTB. La docencia me ha enseñado que un colegio no solo va a ser un colegio, sino que te topas con niños cuyas historias de vida son tan desgarradoras que te rompen el alma. Y por eso es importante ser una luz en medio de esas batallas. Querida Maestra, he dedicado 16 años de mi vida a enseñar. Sin duda ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en la vida. Los niños me han enseñado muchas cosas, pero sobre todo han hecho que su cariño me haga sentir orgullosa de ser maestra. Lo mejor de todo es sentir que estoy formando personas de bien, con valores morales, de respeto hacia ellos mismos y hacia los demás. Al punto que no solo los estudiantes, sino también los acudientes vean el cambio y eso siempre lo agradecen. Trabajé durante dos años en el colegio San José de Chiquito, una vereda en el corregimiento de Cañaveral en Turbaco, Oliva. No es nada fácil para mí haber trabajado en esa zona rural, porque presencian niveles de pobreza que arrasan con sueños de muchos de los niños que han sido olvidados por el Estado. Cada día para mí era un caso distinto, pero siempre estuve dispuesta a ayudar a estos niños, que con el tiempo se convirtieron en mis hijitos. Sabía sus sueños, sabía que les gustaba aprender, pero también sabía sus situaciones y eran muy lamentables. Pero entre todos los casos, hubo uno en particular que me marcó por completo, y es el caso de Estela, una niña que definitivamente se ganó mi corazón. Su abuela se me acercó para pedirme ayuda con Estela. Me comentó un poco de su situación. Le jalaba el cabello de los niños, le partía las cosas a sus compañeros, como queriendo decir... Si yo no tengo, tú tampoco. Yo la tomé como un caso muy especial. Empecé a darle cariño y amor. También me comprometí a recogerla y llevarla todos los días de su casa al colegio. Desde ahí, ella se sintió emocionada conmigo, y fue desarrollando una motivación increíble, hasta el punto que cambió y se convirtió en la número uno del salón. La escuela convirtió ese maltrato y abandono de donde ella venía, a ese amor que le impartía yo, sus compañeros y su abuela. Estela pasó a convertirse en una niña feliz, que veía el colegio como su refugio. Con ella viví experiencias muy gratas. Sin embargo, todo se paralizó cuando cambié de empleo y tuvimos que alejarnos. Creo que todo sucede por algo, pero ella y yo estábamos destinadas a conocernos. En esta vida, todos tenemos misiones, y yo sentía que mi misión era darle una mano a esta niña que me regaló tantas sonrisas. Querida maestra, la extraño mucho. Ya casi cumplo nueve años y me gustaría poder volverla a ver. Gracias. 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 Gracias por ser la mejor seña del mundo. Nunca la olvidaré. La espero en mi cumpleaños. Con cariño, Estela. Doc UTV Nosotras somos Vanessa Bustillo, Juliana Vargas y Leonela Velázquez y nosotras realizamos un documental llamado Ni Presente para la Asignatura de Producción de Medios. Esta historia resume los caminos difíciles a los que se tiene que enfrentar una persona que decide seguir el mundo artístico. Alfonso Cárdenas es una de estas personas, quien desde muy pequeño sintió una conexión con los instrumentos y con la música. No obstante, las circunstancias y su familia lo desviaron de este sueño. Aún así, es una persona que lucha por concientizar a los demás de la importancia de este mundo y de la música. Y al mismo tiempo, transmite su pasión. Nuestro documental también plasma cómo esto no es un problema de una sola persona, sino de muchos. Y está en todas partes. Nuestro personaje habita en todo el mundo, pero no pertenece a ningún lugar. Nació en cualquier parte, pero no se identifica con ninguna nacionalidad. Conoce de filosofía, de ciencias y de religión, pero no sigue ningún dogma. Lo único que conoce son sus pasiones y anhelos. Es lo que lo mueve, lo que lo hace ser persona. Su nombre es irrelevante, su cara puede ser cualquiera, su pasado es desconocido y su futuro es incierto. Pero en su presente se muestra como un ser valiente y asume su realidad tal cual es. Con el paso de los años, esto lo ha llevado a ser una persona equilibrada, determinada y, sobre todo, entregada a la libertad. Buscando en los rincones más profundos de su memoria, descubrió que su talento y su pasión por la música eran innatos. Desde pequeño se veían indicios. Solía pedir como regalo de Navidad instrumentos musicales de juguete que acompañaron su infancia y suscitaron en él los primeros destellos de amor por este arte. La primera vez que vio una guitarra en persona, quedó cautivado por su simpleza y majestuosidad. No le tomó mucho tiempo aprender a usarla. De forma autodidacta, reunió los conocimientos que necesitaba para salir adelante. Aunque la música parecía ser lo que lo llenaba, las decisiones que tomó al comienzo de su vida adulta lo alejaron de su sueño. Cegado por el miedo a ser juzgado y a convertirse en una víctima de los prejuicios, tomó la decisión de estudiar una carrera alejada del arte. Concluyó que así podría mantener feliz a su familia, ignorando por completo su propia felicidad. Después de muchas dificultades y objeciones, le apostó a seguir su sueño de convertirse en un músico. Y ante las oposiciones se mostró rebelde y osado, porque sabía que había tomado una decisión que no le causaba remordimiento. Era una decisión que le daba satisfacción y lo hacía sentir pleno. Cambió de carrera y empezó a estudiar música. Por muchos años lo ocultó de su familia y se negó a afrontarlos. Perdió a muchos de ellos y tuvo que trabajar duro para demostrarles que podía vivir de su pasión. La pasión que tenía era lo que lo motivaba a salir adelante y lo que lo impulsaba a destruir prejuicios vacíos e injustificados hacia la música. Su amor lleno de frenesí le daba la capacidad de construir puentes que comunicaban y creaban lazos entre el arte y la cultura, entre la comunidad y su gente. Actualmente quiere cumplir la misión de crear en los niños y adultos una necesidad apremiante de demostrar que el arte es vida y sumergirlos por medio de la inspiración en las olas y corrientes de la música. La vehemencia por su profesión ha ido más allá de la atracción normal. Ha traspasado fronteras, ha recorrido escenarios, ha conocido la grandeza, ha presenciado la aclamación, pero también ha vivido noches en vela. Nuestro personaje descubrió que cree en un mundo mejor y que por eso quiere impartir su conocimiento, su magia y su felicidad para que así más personas quieran hacer del mundo un lugar mejor, un lugar ideal. También descubrió que quería seguir soñando porque sus ganas de vivir del arte jamás se agotan. Hoy se muestra ante la vida como una persona inconforme, retadora, insaciable y apasionada. Se trata de encontrar la afición y un placer insaciable en los sonidos y silencios, en la melodía, la armonía y el ritmo. Para que puedan expresar sus ideas, sus emociones, sus dolores, sus sueños. Para que vean el mundo a través de notas musicales. Para mí, para mí como persona, como humano, que siempre lo que he hecho lo hago con tanto gusto que cada peldaño para mí es una realización. Lógicamente como humano siempre buscamos hacer más cosas y más cosas, pero yo cada meta que me voy poniendo es una meta que yo la voy realizando y me voy sintiendo completamente realizado y feliz de lo que estoy haciendo. No tengo un impedimento mental que me diga, no, yo estoy frustrado porque no he hecho esto. No, yo creo que he hecho todo lo que he querido hacer y lo que Dios me ha dado la oportunidad de hacer y pienso que lo que sigue de aquí en adelante, pues, lo disfrutaré de igual manera. Isabel Amarismo y Alejandra Romero y mi persona Camila Tarra les presentamos nuestro documental poético titulado Zapato a Zapato Inspirado en la vida de Roque Barreto, un zapatero que desde temprana edad se vio obligado a salir de su hogar por conflicto armado y que en su oficio no solamente ha encontrado su gran pasión, sino también la estabilidad económica de su familia. Mi nombre es Roque Barreto, tengo 55 años, soy un zapatero callejero y gracias a este oficio he podido construir mi casa y darle una calidad de vida a mi familia. Tengo del sur de Bolivia, un pequeño corregimiento de la Pascuala, yo me creé en campo, era campesino, pero a los 30 años me vi obligado a salir de mi tierra por amenaza de los actores armados. ¿Qué es lo que me refiero a tu mamá? ¿Qué es lo que me refiero a tu mamá? Soy dependencia de tu mamá. En esa huida fue que llegué a Cartagena, fui acogido por unas hermanas que tenía acá. Pasé de ser campesino a trabajar en tiendas y ser asbañil. Luego mis hermanas quisieron irse a Venezuela a buscar nuevas oportunidades de trabajo. Así fui con ellas también a buscar nuevos horizontes. En Venezuela fue donde aprendí a hacer zapatería. Estaba varado sin trabajo. Un amigo me ofreció trabajo en una fábrica de zapatos. De ahí ya llevo más de 22 años, así que lo llevo en todo ese tiempo siendo zapatero. Nunca soñé o pensé de dedicarme a mi vida a ser zapatero, pero por circunstancias de la vida he tenido en este oficio, al que he aprendido con amor. Es un arte difícil, pero muy bonito. Me he ayudado a salir adelante. Al poco tiempo de estar en Venezuela regresé a Cartagena. Mi papá tenía un puesto en la avenida del consulado de venta de jugo de naranja. Así que me puse a ayudar con la venta. Lastimosamente mi papá falleció luego de que un carro lo atropellara. Así que tomé su lugar en la venta de jugo. Sin embargo, todos los días la gente me preguntaba por el zapatero que estaba en la esquina. Yo, en vista de que yo tenía el arte, mi herramienta, decidí colocar el puesto aquí, en el ejecutivo. Y llevo más de 20 años en este mismo lugar. Tener un puesto en la calle es difícil. Hay unas ocasiones que nos toca casi todos los días pelear con los espacios públicos. Vienen todas las semanas o a veces duran hasta 3 o 4 meses sin venir. A veces nos hacen quitar todo y no sin darnos solución. A corto paso, pienso montar mi propio negocio de zapatería, pero ya en mi casa. Porque he tenido mucho tiempo en la calle, por una vida. Cada día las cosas están más difíciles con el espacio público. La vida está llena de compromisos y de oportunidades. Espero que algún día tenga la oportunidad de poder trabajar pronto desde la tranquilidad y comunidad de mi hogar. ¡Gracias! 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 Un antepazón de la российamiento teórico. $5,000 pesos, $20,000 pesos de la semana y salí a la universidad a comprar discos. Y así los profesores, incluso en el colegio, me dejaban salir del colegio porque acababan de ver un romero de discos tirado en una esquina y me prestaban bolsos, bolsas para que lo fuera a recoger. Y en esa recolección de discos callejeros, botados, que la gente no le daba valor, encontré muchísima música, encontré exclusivos de Pico. que no tenían sellos, escuché, encontré canciones. Encontré uno de Michael Jackson, de los Jackson 5, un romero de discos que habían botado. Y así fui encontrando música y así fue armando la colección. Y bueno, colecciono de todo, colecciono lo que encuentre. Más que todo música colombiana, porque es lo más raro de conseguir. A mí me marca demasiado la champeta. Y lo he escuchado desde que nací. Yo nací en La María, en el mismo barrio, en la misma calle donde nació el Rey de Rocha. Entonces, como que eso es parte de toda mi vida. Pero, mi papá Vallenato era morir. Y entonces, desde que nací prácticamente me encendió a Vallenato. De Pinomio de Oro, Míñez Morales, Los Inquietos, Dios me bendiga. O sea, Jorge Oñate, Omar Geles, todo el mundo. Es que la música ha estado siempre entrelazada entre tu vida y la mía. La música está entrelazada siempre en todo. En cualquiera de los aspectos de mi vida siempre ha estado música. Como las películas, como la música es la banda sonora de mi vida. Ya, yo soy música, no respiro. Pero sí, la música es prácticamente casi todo lo que influye en la vida. El estado de ánimo, la manera en que hacemos las cosas, la manera en que también estamos. Si tú me pones a pensar, la música de finito musical es una hoja de vida y es una presentación también. El estado de ánimo y tú grabá. Interesante. El estado de ánimo. Y la música de en cuenta. El estado de ánimo. ¿Qué es lo que usa? El estado de ánimo. El estado de ánimo. Dock UTV. Bajo la piel del tock es un documental poético protagonizado por Luisa Fernanda Carmona. Una chica de 18 años a quien en su infancia le diagnosticaron top Trastorno obsesivo compulsivo En este documental quisimos plasmar cómo viven las personas con este trastorno Que tiene que ver mucho con la ansiedad Cómo lo viven de adentro hacia afuera Esperamos que disfruten mucho este documental Igual como disfrutamos nosotros produciéndolo Para muchos el rojo en su tono más puro representa la sensualidad y la energía En mi mente representa la revolución de la ansiedad De dejarme llevar por el impulso y no por la reflexión Esto es Bajo la piel del TOC Imagina pensar que la vida y la muerte de tus seres queridos depende de ti De acciones que si no realizas ponen en riesgo a los tuyos O saber que si no haces eso que te dice la voz de una persona imaginaria Pondría en juego cosas importantes en tu vida Este es el trastorno obsesivo compulsivo Soy Luisa y en esta oportunidad te contaré mi historia Todo comenzó con un simple pestañeo constante que mi familia interpretó como un problema de la vista Visita al médico y todo parecía estar bien con mis ojos Luego apareció un movimiento brusco con mis manos repetitivo Lo que despertó en mi entorno social sospechas acerca de que algo estaba mal Se trata del TOC, trastorno obsesivo compulsivo Una condición de salud mental que está asociado con la ansiedad Para quienes me veían parecían simples manías Que podía parar de hacer Pero en mi cabeza rondaba la frialdad de una voz que tomaba el control Que me obligaba a hacer ese movimiento involuntario Porque si no lo hacía un castigo se avecinaría Esta voz tenía control absoluto de mí Como un juego de niños del que no puedes nunca salir porque tu mente lo sancionaría Me obsesioné cada vez más con movimientos involuntarios como Saltar en la calle de una baldosa a otra Comportamientos que nadie entendía Solo en mi mente tenían sentido Debía hacerlo o si no algo muy malo pasaría Y fue lo que me acostumbré porque era un modo de calmar mi ansiedad Es incómodo que las personas piensen que estás loca O que haces estos movimientos extraños como broma Esto lo vi de manera desenfrenada Cargando el temor de que nunca los doctores encontraran una solución Para esa extraña voz Que fue mi compañera toda mi niñez Todo cambió el día que viajé hasta el consultorio de un neuropediatra Ese día esperaba que con un medicamento mágico Desapareciera todo lo que en mi mente me perseguía Pero no fue exactamente así Este doctor sí le dio nombre y apellido a lo que me pasaba Trastorno obsesivo compulsivo Pero además de un medicamento que controlaba la ansiedad El remedio estaba en mis manos O más bien en mi cabeza La solución estaba donde al mismo tiempo vivía el problema Este medicamento fue mi nuevo compañero por más de dos años Por este tiempo no batallé con la ansiedad gracias a los defectos de la medicina Porque mi nuevo reto era aprender a controlarla e identificar las situaciones que lo detonaban De repente toda esa ansiedad se transformó en una energía única Que invertí en el ciclismo Sentía que con cada pedaleo desataba un pedazo de la cadena que mataba los miedos de mi mente Hoy, a mis 18 años, no dependo de los medicamentos psiquiátricos El éxito de este tratamiento se debe a la corta edad a la que me diagnosticaron Ya no hago todos esos movimientos extraños Aunque este trastorno será mi camarada toda mi vida Y cuando la oscuridad de la ansiedad acecha mi mente Se enciende una luz que ya sabe que en dos llantas puede eliminarla Parece irónico que el TOC ha sacado la mejor versión de mí Me hace una persona perfeccionista Cada detalle en todo lo que hago es importante Aunque un arma de doble filo que me confronta conmigo misma Es lo que me hace única, competitiva y eficiente Pues mantener una mente ocupada es la mejor forma de aislar aquellos pensamientos Y mantenerlos controlados Por eso, la noche es mi mayor desafío Cuando todo está en silencio Las luces apagan y mi mente va a mil Aunque sé que nunca se irá A lo largo de mi vida he aprendido a vivir con él Sin permitir que sabotee lo que realmente soy Una sobreviviente de mi propia mente Dock UTV Bienvenidos Nuestro documental tiene por título Entre libros Carmen Cabarcas Una pieza realizada por estudiantes del programa de comunicación de la UTV Luz Adriana Gómez Moreno y mi persona Kelly Joana Gómez Mejía Este documental de carácter poético y reflexivo Comprende la vida y obra de Carmen Cabarcas Una librera Dentro de los problemas socioeconómicos y de salud Que enfrentan a diario los libreros del Parque Centenario de Cartagena de Indias Mi nombre es Carmen Cabarcas Estaba de Fontalbo Tengo 64 años Me dedico Yo soy comerciante toda la vida Y que ahorita no estoy trabajando Estoy de ama de caso Mi módulo del CEN Eso es que nosotros Teníamos la venta de libros Hemos tenido la venta de libros Y ahora que Y entonces mi esposo aprendió a empastar y arreglar Entonces todo el mundo decía Vamos a llevar los libros para el hospital Para que nos los arreglen Para que nos los arreglen Entonces nació el nombre clínica del libro Porque él restructura los libros Y los viejos los pone nuevos Nosotros tenemos De vender libros Tengo como 35 años Y los módulos en el Parque Centenario Vamos a tener como 20 años Porque nosotros estábamos en la India Catalina En la avenida Venezuela Entonces cuando vino el Transcaribe Nos trasladaron para el Parque Centenario Nos los trasladaron Momentáneo Pero después Vieron que Que a ellos les resultaba Más de dejarnos fijos ahí Que darnos el edificio Que nos había comprado Nicolás Curi Para la venta de los libros Para meternos ahí Entonces El discrito Prefirió darnos La estabilidad Y es que hasta ahora Que ese es el pleito que tenemos ahora Por lo que Ahora nos quieren quitar Y nosotros tenemos Una confianza legítima Y tenemos un papel Donde Nicolás Curi nos dio Bueno Nosotros Primero que En el Parque Este Va mucho turista Mucho turista Y la venta del libro Incrementa más Que Y como nos quitaron De la India Catalina Que en la India Catalina Era Nosotros nos iban Súper bien En la India Catalina Porque Nosotros estábamos ahí En el aire libre Y cualquiera compraba un libro Nosotros no vendemos nada No estamos vendiendo nada Porque ya La venta del libro Nos ha matado El sistema Y Y la Y la pandemia Y es que ahorita Estamos Nosotros más bien Con Con las manos Atrás Estamos atados Porque Nosotros no Las ventas Deseando Que la venta Nos inclemente Porque Nosotros vivimos de eso Y todo el tiempo Hemos vivido de eso Así que Yo he educado Mis niñas Y mis nietos Han crecido Y se están educando De 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 los libros Y Y ahorita Estamos todos Mal Porque Económicamente De salud También Nos ha traído De salud Principalmente Yo Que me he enfermado Me he enfermado Y como Como no No he tenía No tengo Para 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 buscar Un médico Particular Un buen médico Se me ha ido Guardando Con la enfermedad Y aquí estoy Enferma También Ese sol Ese sol De 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 ahí Ellos no quieren Que nosotros Este Pongamos Torta Pongamos Esto Entonces Nosotros estamos Tratando Ahora mismo Tenemos Unas boletas Que estamos Vendiendo A beba Para ver Si compramos Los sellos Volados Con Bastante Amplitud Para que no Nos dé el sol Porque el sol Es el que Nos enferma Estamos Enfermos Por medio Del sol Del sol Que nos llevamos Y Y Sin plata Porque Realmente No 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 traemos Plata Nosotros No nos vamos A cansar Hasta que Ellos No 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 Solucionen Esto Porque En realidad No queremos De que La cultura De que La venta Del libro Se pierda Porque Esa es la Cultura Y Muchos Padres De familia Se me Destienen Su Situación Económica Este Porque Van Al parque Centenario Porque Es que Ahí Es Donde Está La Economía Para Porque Esos Paquetes Que venden En los Colegios A 400 500 Este No No Tienen Con que Comprarlo Y ellos Se remedian En el parque Centenario Entonces Nos remedian El padre Familia Y nos Remediamos Nosotros Los Vendedores Estamos Esperando Respuestas Doc 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 UTV Hola Mi nombre es Andrés Barrios Y junto con mi equipo Conformado por Luke Gómez Y David Ortiz Realizamos la producción De Esta ha sido mi vida La ausencia La historia De una ausente Que comenzó a ejercer La labor Desde muy joven Y que al principio Tenían una Concepción Distinta De lo que era La profesión Aún sigue Ejerciendo la labor Pero con una Mentalidad Diferente Esta es una obra Asesorada por el Profesor Freddy Fortit De la Universidad Tecnológica De Bolívar Por la Material De producción De medios Esperemos les guste Gracias Mi nombre es Jimena Patricia Saltarín Sánchez Felizmente casada Y madre de dos hijos Barones Fernando y Andrés Tengo 27 años De ejercer la labor Docente Como maestra De básica primaria En la institución Educativa De Venezuela Arrieta Donde inicié A los 18 años De edad Después de terminar Mi bachiller pedagógico En la entonces Llamada Escuela Normal Diogenes Arrieta Inicio este proceso De docencia A temprana edad Iniciar Porque Como joven Que era Tenía La expectativa De ir a la universidad Y de también Iniciar una carrera Diferente a la docencia Pero por motivos Económicos No pudo Llevarse a cabo Lo cual me Lleva a Tomar un contrato Laborar como docente En la institución Donde laboro Desde siempre El principio Esto realmente no era lo que quería hacer, pero luego al ser cobijada bajo la ley 60 a la general de educación y quedar fija en el magisterio, pues veo que es el camino por el cual voy a estar transitando a lo largo de mi vida y decido entonces capacitarme a través de una licenciatura en educación básica primaria para de esta manera crecer como docente y apropiarme de todas aquellas herramientas que necesitaba para hacer la labor lo mejor posible. Es en ese momento en el cual despierta en mí esas ganas, ese interés de poder hacer esta labor de la mejor manera posible y en la cual empiezo realmente a enamorarme de la docencia. Ser docente para mí es la maravillosa oportunidad de contribuir en el desarrollo del proceso de aprendizaje de mis educandos y también fomentar en ellos aquellas actitudes y competencias que le permitan su desarrollo integral. Un día laboral para mí inicia desde casa, desde el momento en el cual me siento a planear y preparar todo aquello que voy a hacer en el aula de clase. Desde ese momento empiezo a mirar las estrategias, las herramientas que voy a utilizar y todo lo que voy a llevar a cabo para que los niños puedan adquirir todos esos aprendizajes que ellos necesitan para su desarrollo. Luego al llegar al aula trato de crear un clima agradable en el cual los niños puedan estar abiertos a aprender, puedan ser espontáneos y puedan llevar a cabo todo aquello que he planeado. Aunque muchas veces no se logra llevar a su totalidad o de la forma como se ha planeado, pero que con todas las cosas que pueden surgir podemos sacarlo adelante. La verdad no me arrepiento de ser docente porque es lo que me gusta hacer. Me preparé desde la adolescencia para ello y amo hacerlo, lo disfruto. Me gusta enseñar a los niños, me gusta cómo ver en ellos ese crecimiento desde que empiezan a tomar sus primeros escritos, su primera forma de lectura y luego verlos avanzar a través de los diferentes grados y verlos salir preparados para enfrentarse a una secundaria. Para mí eso es realmente satisfactorio y me gusta realizarlo. La verdad que sí, amo ser docente y que sería docente hoy y siempre. Doc UTV Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro documental Doña Cuca, el cual estará producido por Daniela Medrano, Liz Portocarrero y mi persona Laura Ballesteros. Con este documental intentaremos narrar el día a día de la señora Emerita Hurtado, también conocida como Doña Cuca. Estaremos contando de dónde proviene ese apodo, su trayectoria como panadera y cuáles fueron las consecuencias y secuelas que este trabajo dejó en su vida y cómo ha aprendido a aliviarnos. Muchas gracias. Gracias. Desde que yo era pequeña, unos señores que viajaban para el Ecuador empezaron a comentar que había un pueblo del Ecuador, una maestra y tenía una hermana parecida a mí. Le decían Cuquita a la niña. Yo tenía como unos cinco años. Yo vivía allí en el sector donde vivía unas muchachas que estaban, ya iban a la escuela. Empezaron a decirme así, empezaron a decirme así. De ahí viene el problema que me pusieron Cuca. El trabajo me dejó problemas de la columna y la gastritis porque por estar en el trabajo no comía tiempo, no porque no tenía que comer, sino que por estar en el trabajo olvidaba la comida. También sufrí de un derrame cerebral, de pensar de que mis esfuerzos de tantos años los perdí en minutos por una bomba que tiraron en el pueblo cerca a la casa, entonces la caja la destruyeron y perdí todo. El pueblo del Charco no había panadería, había muchas señoras que sabían hacer pan y hacían pan. Pero yo fui y aprendí por una señora, Alicia Vanguera, que ella hacía pan, éramos vecinas y yo iba a ayudarle y ahí fui aprendiendo. En el año, hubo como en el año 60 que aprendí a hacer pan. Fui creciendo hasta la que ya últimamente pude poner una panadería. La panadería la monta mora como en el 87, 8. En ese tiempo no había maquinaria y todo se procesaba, era a mano. En eso los hornos eran de leña, entonces lo procesaba era así el pan. A mano y con horno de leña. Tengo nueve hijos, seis hombres y tres mujeres. Ellos, los que se quedaron allá, me colaboraban ayudando. Aprendieron unos, pero ellos no llegaron a ejercer el trabajo que yo hice. Ya no sigo trabajando, pero porque el derrame de mochaje me fue la que con el lago izquierdo no puedo casi hacer nada. No puedo caminar bien. Pero a veces, cuando, para recordar, a veces hago una librita ahí de harina. Para recordar y compartir con la familia, con la hija y los nietos. Yo soy el representante del grupo de una sola persona para el proyecto de documentar un día con mi Yogyoga. En este documental básicamente me dediqué a grabar un día en la vida de mi Yogyoga. Lo que hice fue grabar tres partes de lo que él hace y lo representé con planos, ideas y demás cosas que se me iban ocurriendo. Muchas gracias a mi Yogyoga por dejarme grabarlo y acompañarlo a sus viajes. Es una experiencia muy genial que me encantó y la verdad estaría dispuesto a repetir. Un saludo. Me levanté aproximadamente a las 5 de la mañana porque era día de grabar la mañana del día con mi tío. Lo curioso es que él me levantó porque yo estaba convencido que eran las 4. Estaba esperando a que sonara la alarma cuando mi tío llegue a mi cuarto a decirme que, ajá, la entrevista no era para hoy. Mientras se cogía dos papeleticas de café de mi papá porque se le olvidó comprar. Ustedes disculparán que la calidad no sea la mejor, pero lastimosamente la pobre iluminación de la madrugada me jugó una mala pasada. Buenos días tío. Buenos días Sobri, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo me hiciste? Muy bien, bien, aquí. Vale, bueno, ahí comenzamos. El día, ¿cómo más o menos lo describí? ¿A qué estás haciendo? Estoy haciendo aquí un pequeño desayuno, la esposa que te vas a trabajar. Ahí estás con huevo. Estás con huevo, vale. Me puse a ver cómo iba ese huevo, pero después empecé a escuchar cómo nos hablaba de su emisora favorita, la cariñosa, donde afirma siempre da noticias, pero como era sábado, estaban poniendo unos bañaticos del ayer bien nostálgicos. Estás ahí, sabrosa. Seis de la mañana. Ya se estaba haciendo de día. Ya listo el desayuno, llama a su esposa que está cambiándose en el cuarto. Nada más descansa los domingos, tío. Un desayuno, aunque simple es su presentación, representa un manjar en una mañana como esta. Todo esto mientras nos enseña su pocillo de enfermera que acompaña a la obra maestra. Para una enfermera, un pocillo enfermero. Por fin será nuestra enfermera y aunque al principio está un poco sorprendida por la cámara que le está grabando casi a las 6 de la mañana a la cara, después solamente se come su desayuno y nos explica qué hará después. A la vez que le pregunto por su querido marido, con lo que responde con un... Ya por fin me siento a esperar a que termine su desayuno. Ya vamos a ir bajando para despedirnos de la enfermera que tiene que irse a su trabajo. Esperando a que se enfoque la cámara, él va bajando la moto de su esposa. La prende y por fin se puedan despedir. Chao Yuri. Ya a las 7 de la mañana, esta vez más despierto, comienza la jornada de servicios a domicilio. A la empresa a buscar los productos que se van a repartir en las diferentes partes en Cartagena. Ya llegando a la casa del lugar donde se reciben los productos, le di los buenos días al vigilante para que viera que soy buena gente y nos bajamos en la casa. Ya llegamos a la empresa a recoger los productos, vemos qué sucede, cuántos productos hay por ahora. Mientras vamos entrando nos encontramos con el perro de la casa, que nos recibe con más cariño que cuando llego a la mía. Sin el permiso de la dueña, me puse a grabar los productos y empiezo a hacer preguntas. Después de doblar por donde no era y pedir direcciones, por fin encontramos el edificio. Estuvimos pasando por las congestionadas calles de Cartagena a las 10 de la mañana con miedo que me jalaran el celular, pendiente de que no se me cayera. El casco y la incomodidad del asiento de la moto después de estar media hora sentado. Pero aún así, seguía grabando e intentando captar la mayor cantidad de escenas posibles. Le pedí que nos tuviéramos para tomar algo, ya que el calor del casco estaba a punto de dejarme listo para la foto. ¿Eso es lo que hace todos los días entonces? Normalmente sí, los domicilios sí, como les venía explicando es un día sí y un día no. Hoy ha sido una mañana suave, nada más salieron fueron dos domicilios para la tarde. Aproximadamente hay tres, pueden salir más, empiezo a trabajar ya después de una o dos y media, una. Normalmente un día sofocado de domicilio, yo me hago hasta 20 domicilios en un día. Un día suave pueden ser así. Así que es la vida cotidiana y cuando no tengo que hacer domicilio, me toca tirar motos para recompensar una cosa con otra. ¿Cómo haces tú para aguantar ese casco todos los días, madre? ¡Ah, huele calor y huele mareo! Bueno, le voy a decir, sobrino que tengo, más de 15 años está en esta cuestión de mototarsia. Porque, bueno, yo sí he trabajado en empresas y eso, pero cuando no se está trabajando en ellas toca acudir a la moto. Entonces ya eso es como se vuelve costumbre de uno, ya hace parte de nuestra vida cotidiana y ya no se siente. Después, porque no usas tanto el casco y cuando te lo pones se siente incómodo, la calor, la marea. Espelucado. Espeluca. Yo uso mi gorrita, me la pongo para atrás y listo. Toma tu juguito, toma tu juguito. Después de esto me dijo que podíamos ir a Turbaco, de nuevo para reunirse con unos amigos que también hacíamos mototaxis. Entonces solamente me monté en la moto con la cabeza sudada mientras me iba grabando la maravillosa calle de Cartagena, pasando de barrio en barrio para poder salir. Por fin llegamos a Turbaco, duramos por la bomba y nos metimos por unos callejones que la verdad desconozco por completo su nombre. Al fin llegamos a una esquina donde al principio no había nadie y esperamos a que llegaran los amigos de mi tío. Por fin llegó uno y le explicamos todo lo que habíamos recorrido y le pedimos unas pequeñas palabras a la cámara. Lo de la pena al parecer no pudo decir mucho. A ver su experiencia, como en el trabajo, que tal. Nada, nervioso, un poco nervioso, no se preocupe, tranquilo, mire. Y otro más. Nos pusimos a mamar gallos para que se les pasara la pena mientras me contaban cómo la estaba pasando y cómo los estaba tratando la vida. Están llegando de a poquito, como que está la vaina buena en la calle. ¿Verdad? Porque está... Jajaja. Jajaja. ¿Qué está? Está barra. Uno está acostumbrado a ver a los mototaxistas en la multitud, incluso hay quienes le tienen rabia. Pero son seres humanos como tú y yo, trabajando para su día a día. Ya les presenté a alguna parte de los compañeros aquí del mototaxi. Un placer, un placer conocerlos. Sí, claro. ¿Ok? No, internacionalmente. Los que nos han seguido, síganme en YouTube, síganme en Instagram y todo. No, 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 no. Ay, así o no, no, no. Había terminado el recorrido. Nos despedimos y ya estábamos de vuelta a la casa. Tenía que ponerme a escribir este guión y editar este video que están viendo ahora mismo. Mientras tanto, les dejo el último recorrido. Paz. Ahora para finalizar, decidí mostrar su labor en la remodelación de apartamentos. Lo cogí acomodando unas tablas para armar el nochero de mi mamá. Un trabajo impecable y lleno de detalles. Este baño todo lo remodeló él sin ayuda. Simplemente maravilloso. Un homenaje a mi querido Teokioha. akQah. DOCUTV Muestra de documentales realizados por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Turismo. Gracias por acompañarnos en esta tercera muestra documental DOC-UTV del Programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Nos vemos en la cuarta muestra. DOC-UTV, muestra de documentales realizados por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Transmisión en vivo, este martes 23 de noviembre a las 6 pm, canal de YouTube Labcom-UTV. ¡Gracias!